Hace unos días les trajimos la primera parte de los mejores juegos de PC, pero como nos quedamos cortos, aquí les traemos la segunda. ¿Cuáles son tus preferidos? Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Y todo va con el tema de la luz. Si no hay luz... Ok. ¿Me quedó claro? Gracias. Undertale. Es una aventura indie, fresca y original. Gran historia, grandes personajes y una maravillosa banda sonora. Un juego verdaderamente imperdible. The Witcher 3 Wild Hunt. Los gráficos y el sonido te hacen sentir como si realmente estuvieras allí. La interacción de personajes y las misiones están totalmente en un gran nivel. Mass Effect 2. Los personajes son geniales y tienen una buena historia de fondo. Los combates han mejorado mucho en comparación. Juego muy divertido que no podía quedar fuera de este top. Bioshock. Clásico, hermoso, aterrador, único e interesante mundo. La historia es asombrosa, los personajes son asombrosos y la estética también es asombrosa. No puedes perdértelo. Divinity Original Sin 2. Se trata de un juego asombroso de principio a fin. La cantidad de líneas de misiones son realmente una locura. Se podría decir que se trata de uno de los mejores juegos de rol. Es realmente una obra maestra. Y esta ha sido la segunda parte de los mejores juegos de PC. ¿Crees que falta algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de DGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.